Función constante Una función constante que vale siempre lo mismo La fórmula general es i igual a k donde k representa cualquier número Por ejemplo El número de brazos que tiene una persona siempre es 2 No es que te corten 1 por lo que sea Entonces Si te fías, si hacen una tabla de una función constante Por ejemplo de esta 0, 1, 2, 3 La i siempre me da 2 2, 2, 2, 2 Siempre igual, es siempre lo mismo Ahora bien Si tengo Si tengo 2 puntos ¿Cómo va la ecuación de la recta? Tú la dibujas Los dos puntos Está el 1, 3 Y el 4, 3 Fíjate que es una recta horizontal Entonces cuando tengas una recta horizontal Lo único que tienes que mirar es Donde corta aquí Al eje i Y ese es el valor de la función Sería i igual a 3 Siempre vale lo que diga aquí 3, 3 Oye, vale 3 ¿Puedes ver? Tại X Oye, vale 3 Gracias.